¡No se la lleve todavía! Tiene que comer. Es hora de dormir. Me la van a malcriar. Sé que no debí llamarle la atención delante de todos, pero estaba maltratando a ese hombre y creo que necesariamente. Vargas está propasando. No creo que gane nada golpeando y maltratando a la gente. Eso tú lo sabes, Domingo. Tú conoces a Tubón. Ese hombre siempre está causando problemas. Él lo atacó. Los problemas comenzaron cuando contrataste a ese capataz. Te repito, es demasiado cruel. Se pasa insultándolos, maltratándolos. He escuchado que piensan rebelarse en las haciendas. Tonterías, Carmen. ¿Tú crees que a mí me gusta que los maltraten? Entonces, ¿por qué no haces nada para evitarlo? Debe ser la costumbre. Y dicen que no hay otra manera de tratar con ellos. Pero puedes tener razón. Voy a hablar con Vargas. Mañana salgo para Río Bamba. Voy a venderle cosecha. Yo también voy, papá. Bueno, amigo. ¿Y cuándo vuelves? Dos o tres días. Yo preferiría que no te vayas todavía. No quisiera quedarme sola. No por ahora. ¿Por qué? No sé, presiento algo. Pero, por Dios, Carmen, ¿qué puede ocurrir? No, 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 no. ¡Tú van! No vas a hablar con Vargas. Debe haber salido a la cosecha. Yo prefiero que lo hagas ahora, antes de que te vayas. Carmen, ¿cuál es el apuro? Lo haré cuando vuelva. No te preocupes de nada y cuídame a la niña. Adiós, mamá. Adiós, mi amor. No te preocupes de nada y cuídame a la niña. Adiós, mamá. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Cierra las puertas, las ventanas, pronto. ¡Patro! ¡Patro! ¡Patro buraco! ¡Patro! ¡Patro Domingo, por Dios! ¡Patrón! ¡Patroncito! ¡Patrón! ¿Qué ocurre? ¡Los indígenas atacaron, patrón! ¡Lo quemaron todo, patrón! ¡Todo! ¡Mi mujer y la niña! ¡Habla, por Dios! ¡Fue terrible! La señora Carmen se encerró su habitación con la niña Julia. Yo salí a tratar de detenerlo, pero ellos me golpearon y entraron. Y enloquecido prendían fuego a la casa gritando, ¡Muerte a los blancos! ¡Muerte a los blancos! Y luego, cuando todo terminó, de los escombros encontramos el cuerpo de la señora Carmen. Y la niña tan chiquitita, ¡Nara que vosotros solo se vissas! ¿Está seguro, señor Orozco, de la decisión que usted ha tomado? Sí, padre. Mi esposa y mi hija murieron por mi culpa. Solo aquí encontraré la paz que necesito. Y estaré más cerca de ellas. Gracias. ¿Por qué trabajas tanto, papá? Porque sí, mi hijo. Porque sí. Algunas personas presentaron sus niños a Jesús para que Él los tocara, y los discípulos reprendieron a esa gente. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impiden? Y les aseguró que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en Él. Carlos, vuestro padre quiere veros. Gracias. El pueblo se llama Andoas. Aquí, a orillas del río Palora. Ahí, el señor te necesita. Permiso. Me mandaste de mar, papá. ¿Te gustaría acompañarme a la selva? Amén. Amén. Música. Amén. Amén. Música Un tambo ¿Qué es eso? Lo utilizan los nativos para descansar El río Este debe ser el río Palora Ahora solo acampar Y esperar que pase una canoa zápara Mira papá Una anaconda ¿Es peligrosa? Inofensiva ¿Cómo serán las peligrosas? ¿Cómo serán las peligrosas? Carlos ¿Papá? ¿Carlos? ¡Carlos! ¿Cómo serán las peligrosas? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes de Dios ¡Gracias! 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 ¡Esperen! ¡Auxilio! ¡Esperen! ¡Gracias! ¡Carlos! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Entra! ¿Qué sabes a ver? ¿Y desapareció así como así? Sí, ya sé que es difícil de creer, ¿verdad? Se me hace difícil imaginarme una amazona nadando desnuda por ahí, Carlos. ¿Tú crees que fue una alucinación o algo parecido? Estabas con fiebre. Pero... ¿Y lo que ella me dio de beber qué? ¿Pudo ser parte de ese estado febril? Sí, puede ser. ¿Pero entonces por qué mejoré tan rápido? Toma esto. Gracias. ¿Qué es esto? Es horrible. Si te lo digo, no te lo tomas. ¡Traga! ¡Suave nomás! ¡Cuidado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Despacio! ¡Al otro lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Al otro lado! ¡Despacio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cáthacáhá! ¡Ahhh! ¡Ahhh, ¡Ahhh! ¡Gracias! Buenos días. ¿Quién es ese hombre? Ese es cazador. Atrapa animales vivos para venderlos afuera. Mejor ni te metas. Aparte de ustedes, ¿hay más gente que viva por aquí? Hay varias tribus de jíbaros. Aquí como un día en Canoa, viven los paloros. Son peligrosos. No, pero me refiero a gente blanca, colonos. Andúas es el único pueblo colono. ¿Estás seguro? ¿Seguro por qué? Cerca del lugar donde me encontraron hay una laguna, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llama? Los jíbaros le llaman el chimano. ¿Y a cuánto tiempo de aquí queda? Como a medio día. ¿En Canoa? Sí. Despacio nomás. Suave. Al otro lado. Despacio nomás. Cuidado. Despacio. Mete, mete más el remo. Mete. Eso. Al otro lado. Al otro lado. Despacio. Suave nomás. Cuidado. Cuidado. No te muevas mucho. ¿Te atreves a salir solo? ¿No? ¿Tienes alguna para qué? Debo ir. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Aquí fue. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Nada. Esta laguna es muy hermosa. ¿Tú sabes qué hay del otro lado? ¿La oreña del frente? No. Me refiero a si vive gente. Son paloras. La gente de Yaguarmaki. ¿Yaguarmaki? Sí. Yaguarmaki es el hombre más poderoso de la región. Jefe de los paloras. Gran cazador de cabezas. Nadie tiene colección de cabezas como Yaguarmaki. Dicen que tiene más de cien. Y les corta la cabeza a sus enemigos. Y les reduce al tamaño de una naranja. Así, chiquita. ¿Qué pasaría si cruzáramos al otro lado? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué tanto interés tienes en esa laguna? Ninguno. Es solo que me gustaría ir hasta allá. No, Carlitz. No quiero que me reduzca más de lo que estoy. Vámonos de aquí. No estás happy. Ponlo en el suelo. ¿Qué? No sé por qué te doy tanta sal por ese mono flaco. No hay nada mejor como un maito con café, padre. ¿Y eso qué es, Alejandro? Piraña. Piraña. ¿Se ve bien? ¿A qué te dedicas, Alejandro? Hago canates y chigras como los de aquí, padre. Ahí las llevo río arriba. Me las mandan para Quito. Ahí le tengo para regalarle una también, padre. Gracias. Ya sabe, cuando necesite, canates también tengo. ¿Y cómo les fue hoy? Casi nos regresamos, padre. ¿Cómo así? Nos encontramos con los palores, la gente de Yaguarmaki. Esos son peligrosos. Son bravos. Pero, ¿qué va? A Carlos se le ocurrió cruzarse al otro lado. Yo no sé qué buscaba ahí, pero estaba empeñado en meterse en esa laguna. ¿Café? Ah! 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 Yo sabía que eras real Yo lo sabía Me llamo Carlos ¿Entiendes de español? Soy Carlos Orozco y vengo de Andoas ¿Tú cómo te llamas? Kumanda Kumanda ¿Eres de por aquí? Pásamela Espera, no te vayas ¡Espera, Kumanda! ¡Papá! ¡Papá, era real! ¡Papá! La joven de la laguna Era real Estuve con ella Es bellísima Se llama Kumanda Es más hermosa de lo que recordaba ¿Kumanda? ¿Pero pertenece a alguna tribu? Viste como indígena Pero, pero es blanca Kumanda ¿A dónde vas? A nadar a la laguna ¿A la laguna? Ya sabes que a tu padre No le gusta que vayas mucho por esa cocha Está cerca de Andoas De los blancos ¿Los blancos son muy malos? Sí Son muy malos Y ya sabes lo que dice tu padre Nosotros debemos de estar lejos de ellos ¿Los blancos son muy malos? ¿Los blancos son muy malos? ¿Los blancos son muy malos? ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¿Los conoces? Sí Son paloras Terreros de Yahuarmaki Son amigos de mi padre Tongana Estás hermosa Estás muy hermosa Tú también eres hermoso Nunca antes me había dicho eso, una mujer ¿Las mujeres de tu tierra nunca te dijeron esto? No que yo recuerde Las mujeres de mi tierra Casi nunca dicen la verdad ¿Por qué? Simplemente creo que Les enseñan a ocultar la verdad Ocultar la verdad No dicen la verdad No siempre Pero la verdad es linda Es muy linda Si yo te hubiera dicho Que no eres hermoso Te hubiera gustado la verdad No siempre No siempre No siempre No siempre Gracias por ver el video 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 Es parecerme a los blancos Pero si me parezco a ti no es malo Es bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde estabas? Lo siento papá Estaba en la laguna Y no me di cuenta de que había anochecido ¿Con ella? Sí Es bellísima ¿Dónde te habías metido? Y vamos con medio pueblo a buscarte ¿Dónde te metiste? Podría decirse que estuve en los laberintos del corazón ¡Papá, ¿sabes lo que significa comandá? ¡Papá! ¡Papá! Patillo blanco Patillo blanco Patillo blanco Patillo blanco Y te dejan clavado en un árbol Y luego se te levan la cabeza ¿Sí o no, padre? Mi hijo no necesita encontrarse con los paloras para perder la cabeza Creo que ya la perdió Alejandro La perdió la Internal ¿Sí o no? ¿Sí o no estaría parkurado? Tu padre quiere verte Ahora Me mandaste a llamar, padre He visto a mi hija Ser calmunya El Sacha Supay Me ha dicho Que el demonio anda cerca de mi hija Empujándola hacia el mal ¿Por qué dices eso, padre? Donde está el hombre blanco Está el mal Está el munya Es verdad Conocí a un blanco Y lo ayudé porque lo necesitaba Nada más ¿Cómo te atreviste A violar mis órdenes? Sabes que el hombre blanco es nuestro enemigo Y es peligroso y todo lo que toca lo destruye Solo lo ayudé Si no lo hacía, habría muerto Mejor se hubiera muerto Todos los blancos deberían morir Y ahora Lárgate Y no vuelvas a ir a ese lugar Ni a ver a ese blanco Ni a ver a ese blanco Uff, fallé Es cuestión de paciencia Buena puntería Alejandro el grande Nunca falla Uff, mala suerte Pero no Un poquito más de suerte Y verás Lo mejor ¡Ey! ¡Ey! Se te ve muy amiguito del curita ese Te la pasas metido en su casa todo el tiempo Y aparece su sacristán Mejor sigue tu camino, Falquez Yo estoy trabajando aquí tranquilo No hay nada más no ser amigo del padre Y buena gente el padre de Domingo ¿De dónde sacaste tú que es un padre? Dime ¿Cuándo has visto tú un cura que tenga hijos? ¿Quién sabe de dónde salió? Y vino aquí a aprovecharse de los ingenuos E imbéciles como tú, Alejandro Mejor sigue tu camino, Falquez No juzgues a la gente si no conoces Él antes de serse padre Tenía toda su familia en Río Bamba Los indios se rebelaron Le mataron a su mujer y a su hijita El único que se salvó fue Carlos Luego se metió a un convento Donde no quiso saber nada del mundo Ni de la gente Tú por gusto hablas mal de él Yo no entiendo por qué tú le tienes mala voluntad Al padre y a Carlos Nada no te han hecho a ti esa gente Nada Mira, Alejandro Cuando vienen los curas Con ellos vienen todos los males Porque quieren apoderarse de todo Andoas es de quienes fundamos Andoas De nadie más Y así debe permanecer Alejandro Ahora, si hay adulones como tú Que los reciben como al papa Seguro que se va a quedar Perdóname, padre Pero yo tenía que decirle esto Para que no hable tontero No tienes por qué disculparte, Alejandro Perdóname la curiosidad, padre Pero es cierto que en Río Bamba Le mataron a su familia Así fue, Alejandro Pero eso ya ocurrió hace 20 años Le mataron a su mujer y a la niña chiquita ¿Cuántos años tenía la chiquita? Días de nacida Perdóname, padre Prefiero no hablar de eso, Alejandro Gracias por defenderme Amar a tu prójimo como a ti mismo Es quizá el mensaje más hermoso Que Jesús nos dejó aquí en la tierra Amar a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué haces por aquí? Caminaba Me acabas de espantar un mono ¿Sabes cuánto me hubieran pagado por él? Yo no vi ningún mono Y si es que lo ibas a vender Me alegro de que se haya ido Hey, muchacho No te vuelvas a atravesar por mi camino ¿Entendido? Oye, Alejandro ¿Te has oído hablar de una fiesta a la luna Que hacen los jíbaros en el lago Chimano? Sí Dicen que van toditos esos jíbaros ahí Ahí se reúnen todas las tribus Para elegir al nuevo jefe de todos los jefes Ahora es Yaguarmaki No sé cuál será el próximo Pero dicen que dura la ceremonia Tres días de fiesta Y que le hacen ofrendas a no sé qué dios En ese lago Chimano A no sé qué espíritu que hay ahí ¿Y tú crees que yo podría ir a esa fiesta? ¡Otra vez! Oye que tú eres necio No te digo que esa gente es peligrosa Te corta la cabeza y te la reduce Esos no andan jugando Y son peligrosos esos jíbaros ¿Y tú qué quieres? Cruzarte a irte a esa laguna Esa es una fiesta prohibida Que tienen ellos por allá No pensaba ir Solo Solo preguntaba Y que le hago ¡Ah! 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 Creí que no volvería a verte He pensado mucho en ti, comandada Yo también pensé mucho en ti No sé qué me pasa Cuando me acuesto, pienso en ti Y siento algo aquí, como... Como que me quiere chillar ¿Aquí? Ese es tu corazón Yo también siento que... Que me estoy enamorando de ti No sabes lo difícil que es tenerte tan cerca Y no poder tocarte Me dijeron que está prohibido que un hombre me toque Pero nadie me ha dicho que... Que yo no pueda tocar ¿Qué ocurre? Es la esposa del jefe Migra El hermano de Yawarmaki El jefe Migra murió ahora Y lo van a enterrar con su esposa ¿Enterrarla conmigo? No entiendo Sí Es la costumbre Cuando un jefe jíbaro muere Lo entierran con la predilecta de sus mujeres ¿Viva? No Primero la ahogan en agua de flores Luego lo entierran con su esposo Es terrible que hagan algo así Pero... ¿Quién lo va a acompañar al más allá? Él no puede ir solo ¿Quién lo va a atender? Los muertos no necesitan que nadie los atienda En el más allá no hace falta eso Si tú murieses ¿No te gustaría que yo te acompañe? ¿No te sentirías solo? Debe ser terrible Despertar en la muerte Y... Encontrarte sola Sí Me encantaría que me acompañes Pero no hablemos de más cosas ristes como el nada Hablemos de ti y de mí ¿Por qué no viniste ayer? Te estuve esperando Necesito verte todos los días Creo que ya no voy a poder venir más Nunca más voy a venir a la laguna ¿Por qué? Mi padre Tongana me lo prohibió Él me dice Donde está el hombre blanco Está Munya El demonio Ahora creo que debo irme Si mi padre regresa y no me encuentra No sé lo que me haría Condeno Que no quieras desobedecer a tu padre Pero Pero tampoco puedes desobedecer A lo que te dice tu corazón Yo ya no puedo vivir sin verte Simplemente no puedo Ya sé que solamente nos hemos visto cuatro veces Pero Te has convertido en lo más importante en mi vida No podría volver a Andoa Sabiendo que no voy a volver a verte No podría Tú no eres Munya No Ese demonio que dice mi padre Tú eres como Como un ángel De esos que habla la religión de los cristianos Tú vas a ser siempre mi ángel Ya no te puedo sacar de aquí No Pero entiende que debemos separarnos ahora Porque si no pueden suceder cosas malas Entiende que debo irme Comanda Voy a hacerte mi esposa Quiero hacerte mi esposa Cállate No sabes lo que dices Mi padre jamás lo permitiría Entonces huyamos Vámonos de aquí Vámonos ¿A dónde? Andoas A cualquier parte No importa dónde Solo vámonos Mi padre me maldeciría No Y Munya nos castigaría a los dos No Escucha El Dios del amor es bueno, comanda Nadie va a maldecirnos Y va a cuidar de ti Y de mí Dios va a cuidar de nuestro amor Comprende que nadie va a maldecirnos El Dios del amor es bueno El Dios del amor es bueno Y va a cuidar de ti y de mí Va a cuidar de nuestro amor Comanda Cambayaya, mascajón ¿Dónde está Comanda? Ahí Se ha pasado todo el día Está asustada Porque mañana le toca entregar las flores a Yawarmaki En la fiesta de la laguna A la ciudad ersten Y ya Segunda Orada El Dios del amor es bueno Se ha pasado el amor es bueno Que Dios yo Y ya Se ha pasado en el amor es bueno El Dios del amor es bueno Se ha Se ha pasado todo el amor es bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ríos, este día hacerte la ofrenda de las armas, para que tú se las entregues al gran genio del lago. Gran jefe de los Paloras, noble anciano, el Dios bueno te ha colocado en ese asiento brillante, para que lo representes en la fiesta de este día. Escucha a la hija de Tongana, a la hija del desierto. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué pasa? Respira, Carlos. Por favor, respira. Mi hija me ha deshonrado. La virgen de las flores se ha mancillado con el contacto de un hombre blanco. Mi hija tiene que ser castigada. Lo pido yo, Tongana, a su padre. Me ha deshonrado en este día sagrado. En este día sagrado de la selva, pido que sea castigada. Me ha deshonrado a mí y a mi familia. La virgen de las flores tiene que ser castigada. Se lo pido yo. Noble Tongana. Tu celo por el deber, te lleva a hacer justicia veloz. Conviene, primero meditar. Yo, y Aguarmaki, por cuya boca hablan los genios del agua y de las selvas, te digo que conviene continuar con esta fiesta. Antes de decidir nada sobre estos jóvenes. ¿Acaso alguien ha venido a esta fiesta a entristecerse y llorar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te has hecho maldita como los blancos Mesia No descansaré y te castigaré Te has hecho maldita como los blancos Amas a ese vil extranjero Y no sabes que con tu amor le preparas la muerte Mesia, loca Me has ofendido delante de todos En el día más sagrado de la selva Ven acá ¿A dónde la llevas? ¿Qué vas a hacer? ¡Tocana! ¿Qué vas a hacer? ¡Tocana! 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 Aquí, amigo, no me pidas que beba sin antes oírme. Di lo que quieras, Tongana, con libertad. Tú eres del gran curaca, de la fiesta de las canoas, y querido del Dios bueno. Tus enemigos te temen y tus amigos te respetan. Entre tus amigos me encuentro yo. Así es, Tongana. El Dios bueno ha querido que te cuente entre mis amigos. Mi hija ha sido aconsejada por el malvado Munya. Y ha puesto sus ojos en un blanco de esos que allá tras las montañas han esclavizado a nuestros hermanos. Y que ahora quieren hacer lo mismo con los hijos de estas selvas. Esto me ha ofendido. Y ha ofendido a mi familia. Amigo Tongana. Muy bien. Yo sé que he comandado Bromal. Pero castigar a la Virgen dedicada a las ceremonias del lago y a ese extranjero, quien quiera que sea, nos traería mala suerte. Hermano Yawarmaki, tus palabras como siempre son sabias. No he venido aquí a pedirte que castiguemos a mi hija como se merece. He venido para que pongas los anillos de la culebra verde y el cinto de esposa. Has penetrado con tu mano en mi pecho y sabes lo que mi corazón quiere. Respetaré a la Virgen de las flores. Hasta cuando la noche se come el último pedazo de luna. Y al siguiente día, comandás será mi mujer. Serás mi esposa. Tendrás regalos. Perdona que hable sin tu permiso, noble anciano. Pero no me has preguntado a mí, si quiero ser tu esposa. ¡Cállate, irrespetuosa! Escúchame, por favor, Yawarmaki. ¡Cállate, te digo! Hermano Tongana, deja que hable. El que quieras hacer de mí tu esposa es un honor. Y te lo agradezco, noble anciano. Abre mi pecho si quieres. Y mira cuánta gratitud hay dentro. Pero también podrás ver que aquí no hay lugar sino para un solo amor. Antes que tú, un joven extranjero entró aquí. Y no puedo hacer nada por cambiar esto. Bondadoso Yawarmaki, déjame libertad para unirme a él. Padre, te lo ruego. No quiero engañarte. Te he dicho la verdad. ¿Para qué quiere el hombre más poderoso de la selva? Una mujer como yo. Que ama a otro hombre. Espera, pana. Espera. Quiero hablar con comanda. Tienes el corazón embriagado por ese extranjero que has osado oponerte a la voluntad de tu padre y la mía. Nadie ha obrado nunca así. ¿Has obrado mal? Cuando se ha hecho una hoja en la hoguera, nadie puede impedir que ella queme. Nadie, esa hoguera soy yo. Tu amante, esa hoja imprudente que trajo el viento. ¿Quieres que el blanco se vuelva cenizas? Pero ahora, no castigaré a nadie. Ya lo he dicho. Solo voy a separar las dos hojas. La una, la débil. Le cuidaré entre mi mano. La otra, la arrojaré al viento. Ahora, vete con tu madre. Le mata a tu cungu, yaya. Ve, Bogatija. Bogatija, en este momento, no quiere escuchar lo que le conviene. El dios malo, ha soplado sobre ella. Pero si tu voluntad y la mía, están conformes, ¿qué importa lo que quiera, comando? No, 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 no. No, 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 no. Calle, buen chiscange. Lo amas. Sí, mamá. Mucho. Entonces, ve con él. ¿Me dejas ir? Sí. Pero este no es el momento. Espera al amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¿De qué? De tu gente y de los blancos ¡Oye, Carlos! ¡Corre! ¡Vámonos aquí! ¡Déjalo! ¡Vámonos aquí! ¡Vengo tu gente! ¡Olvídate de mí! Nadie jamás me ha hecho lo que tu hija Ninguna mujer osó rechazarme a mí Al guerrero del brazo de sangre Para fugarse con un blanco Tú me habías dado tu palabra De que sería mi mujer Y yo te di mi palabra de que la haría a mi esposa Que le pondría el bracelete de la culebra verde Te pedí que castigues a mi hija Una vez Nos ha defraudado Me ha deshonrado Y ahora nos hace esto Perdóname, hermano Jaguar Maki Pero te pido que la castigues No No Te di mi palabra de que la haría a mi séptima esposa Y la cumpliré Ya después me pedirá perdón Ah Si ese blanco osa venir por aquí Que lo maten ¿Me entiendes, Tongana? Lo quiero muerto Quiero colgar su cabeza junto a las otras Sí Señor Maki ¿Qué te pasa? No Es un dolor No digas a nadie ¿Oíste? Que preparen a comandar para la boda Esta es Hermano y amigo La nueva mujer que has elegido Para que te dé hijos robustos y valerosos La que cada noche tienda las pieles de tu lecho La que cocine la carne para tus alimentos Y te dé la chicha de yuca Ahora puedes ceñirle Las pieles de la culebra verde Y tomarla como tuya Estos brazaletes De la piel de la culebra verde Son prueba de que te acepto Como una a más de mis mujeres El Dios bueno Y los genios benéficos Te concedan la virtud de la fecundidad Y seas madre De muchos guerreros Levanta Carí guaua chaucha Guarmi guaua chaucha Kaita pasa tambana Kaita pasa izancudu Upaya y puña y guagua Ven acá Venga acá te digo Ahora ya no podrás Rechazarme por ese blanco Ahora vas a ser mío, comandante Siempre pensé que eras una bruja Por tu pelo Por tu belleza Pero yo soy El jefe de los jefes La mano de sangre Y ahora Vas a ser mía 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 ¡Gracias! 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 ¡Mire, padre! ¡Una mujer, padre! ¡Ayúdame! Ven, ven. Ven. Tranquila, te encontramos en el río, ¿recuerdas? ¿Tú eres Kumanda? Yo soy Domingo, el padre de Carlos. Carlos, ¿dónde está? Estaba contigo, Carlos no ha vuelto. Tenemos que encontrarlo, se perdió. Espera, debes descansar. Descansa, descansa. ¿Qué pasa? ¡Ama huanchichos, chichirigra! Chichirigra, hijo de yaguar maqui. ¿Se quiere? Voy solo. Voy solo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué detienen a mi hijo? Soy chichirigra, hijo de yaguar maqui. Hemos venido por esa mujer. Que cruce el río y devolveremos al blanco. Es la esposa de mi padre. Ese joven es mi hijo. Les pido que me lo devuelvan. No tienen derecho a retenerlo. Jefe de Andoas, si quieres a tu hijo, entréganos a Kumanda. Tienes hasta el amanecer para hacerlo. Si no, no lo verás más. Solo entregarán a Carlos y tú te entregas primero. ¿Qué ocurre, Kumanda? Salí sin permiso de mi padre para ver a Carlos. Ahora ellos quieren que yo regrese. Y yo quiero regresar con ellos. Por favor, lléveme. Permiso de tu padre o de tu esposo, yaguar maqui. Dime la verdad, Kumanda. ¿Eres la mujer del curaca? Sí. Quiero volver con mi gente y con mi esposo. Lléveme, por favor. ¿Oíste lo que dijo Minga? Yaguar maqui murió anoche, Kumanda. Te quieren para enterrarte viva, ¿no es eso? ¿Te quieren para enterrarte con él? Entrégala, padre. No solo van a matar a su hijo, sino que van a terminar con todos nosotros. Llévele al frente. Esa mujer no es de aquí. Les pertenece a ellos. Usted no conoce a los Paloras, padre. No queremos tener problemas con los salvajes. Devuélvaselos, padre. ¿Por qué no te callas mejor, Falquez? Es que tienes miedo. No te la das de muy valiente. Van a permitir que esa mujer se quede aquí. Que ataquen los Paloras. Quemen sus casas. Maten sus hijos, sus mujeres. Entrégala, padre. ¡Ey, regresen! Tienen que hacer algo. No vamos a permitir que se lleven todo lo que hemos hecho. ¡Padre! ¡Padre! ¡Entrégala, padre! Cairuna, yuchita, mi riman. Ese hombre tiene razón. Por su Dios, déjeme ir. Déjeme volver. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué piensas hacer, padre? No voy a entregar a esa joven para que la entierren viva. ¿Y su hijo, Carlos? Voy a hablar con el jefe de los Paloras al amanecer y convencerlo de que no pueden cometer ese crimen. Roguemos a Dios que me escuchen, Alejandro. Roguemos a Dios. ¡Gracias! 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 Carlos Por acá, padre Aquí no te vieron, padre ¡Cardos! No, debió seguirla ¿Sabes cómo llegar al lago Chimano? Sí, padre No, debió seguirla 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 Es ella ¿Cómo andás mi hija, Julia? No, debió seguirla Sí Es ella Tuve que traerla Si no hubiera muerto Tuviste Tuviste Que matarla también a ella ¿No es así, Tubón? ¿No es así, miserable? No te conformaste con asesinar a mi pobre Carmen Tenías que matarla Tenías que dejar morir también a mi Julia Perdónalo, Domingo Rosco No le pidas perdón Por mí Tú y tu gente Tuvieron la culpa de todo lo que ocurrió Mi pueblo Solamente hizo lo que tenía que hacer Justicia Que te perdone Dios, Tubón Yo no sé si podré perdonarte Yo no sé Si podré perdonarlos Por matar a mi niña Aunque yo sé Que Carmen, mi esposa Ya te perdonó Yo no sé ¡Gracias yo! Tuviste Conoce Domingo Rosco Y Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y Y Gracias.